Para el 20 de este mes de marzo, se tiene programado realizar el primer simulacro nacional, ya que cada año las instituciones del Estado se preparan para poner en práctica las medidas de prevención ante cualquier evacuación o emergencia. Nosotros, como Ministerio de Gobernación y como Corpred, estamos trabajando muy de cerca con los municipios y con las instituciones para la ejecución de ese primer ejercicio de simulacro de evacuaciones. Para cada municipio, la orientación para este año es que cada municipio va a hacer el simulacro de acuerdo a las vulnerabilidades propias del municipio. Por ejemplo, Cornayland puede ser viento fuerte, puede ser tsunami, huracán. En el caso de la Cruz de Río Grande, puede ser crecidas de ríos, inundaciones, quemas, incendios forestales, pero entonces cada municipio lo va a hacer de acuerdo a las características propias. O sea, no vamos a hacer multiamenazas, sí, pero de acuerdo a cada situación de cada municipio. Igual en las instituciones, de acuerdo a las estructuras, de acuerdo al funcionamiento de cada uno. Esto, María Victoria, nosotros sentimos que viene fortaleciendo la capacidad de reacción de la población y de las mismas familias ante situaciones de emergencia.